¡Qué bueno que tenemos jardín en nuestra escuela! Sí, gracias a que tenemos jardín en la escuela podemos salir a jugar y a descansar a la sombra de los árboles. Pero, ¿por qué lo dices, Ernesto? Ah, es que mi primo Fred me contó que en su escuela no tiene jardín. Imagínate, siempre jugar sobre una plancha de concreto o de tierra. Existen muchos lugares en donde es difícil encontrar espacios arbolados. De hecho, hay poblaciones en las que no existen parques ni árboles. En el rancho de mi tío Fernando había unos enormes pinavetes y mezquites, pero los quitaron para construir una carretera. Exactamente, Ernesto. La construcción de zonas industriales, de edificios, de carreteras, de calles, ha contribuido al deterioro de los ambientes naturales. Sin embargo, existe un fuerte compromiso por parte de los fraccionadores por destinar áreas y espacios para nuestra vegetación. ¿Cuál compromiso? Si los que hacen los fraccionamientos no regalan ni un centímetro cuadrado de terreno. Todo lo quieren vender. Pero por ley, los fraccionadores están obligados a destinar un porcentaje de la superficie para zonas de áreas verdes o desarrollo social. Rubén, por favor, ¿nos traes una silla? Es por eso que en algunos lugares de nuestra ciudad se han construido áreas verdes, como parques y jardines, que brindan espacios de recreación y esparcimiento. Maestro, ¿qué es un área verde? Es toda superficie cubierta con vegetación, ya sea natural o sea inducida, y que está localizada dentro del suelo urbano. Como por ejemplo, los parques, los jardines, los camellones o las reservas naturales. Es un ejemplo de ecosistema. ¿Recuerdas qué es un ecosistema? Yo, maestro, yo. Es un conjunto de elementos vivos y no vivos que se relacionan entre sí. En otras palabras, un ecosistema está formado por factores bióticos, que son los vegetales y los animales. Y también por factores abióticos, es decir, componentes que caden de vida, como las rocas, el suelo y el agua, en la que todos dependen de todos para existir. Excelente, Beatriz. Entonces, en un área verde vamos a encontrar siempre tierra, agua, plantas, animales. ¿Sabes qué es un ecosistema artificial? ¿Es un ecosistema de mentiritas? No, Ernesto. Un ecosistema artificial o construido es aquel que ha sido creado o modificado por el hombre. Aún así puede ofrecer muchos beneficios. Exacto. Un área verde representa un ecosistema artificial. Pero si está bien planeado, nos ofrece muchos de los beneficios que nos dan los ecosistemas naturales. ¿Quién de ustedes conoce el Parque Rodolfo Landeros? Ah, se refiere al que se llamaba Parque Rodolfo Landeros Mexicanos y que ahora también es un centro de educación ambiental. Eso es muy cierto. Anteriormente, ese parque era el aeropuerto de la ciudad de Aguascalientes y los árboles que tiene ahora fueron plantados de manera exprofesa para beneficio de la población. ¿Conocen ustedes el sedazo? Originalmente, ese lugar tenía solamente una presa. En torno a ella se fue creando el parque y le fueron agregando diferentes elementos como, por ejemplo, el pasto y otro tipo de árboles, además de una gran cantidad de servicios. Las áreas verdes en general nos proporcionan muchísimos beneficios, unos de carácter ecológico y otros de carácter social. ¿Qué servicios ambientales nos brinda un área verde? Bueno, pues uno de ellos es limpiar el aire sucio que los automóviles o las fábricas generan. Esto es la contaminación. Sirven como filtros para que todos tengamos un aire muy limpio. Además, tenemos que recordar que tanto las plantas como los árboles contribuyen con la fotosíntesis a proporcionar todo el oxígeno que necesitamos para poder vivir. Me parece que el sol ya nos está dando aquí un poco fuerte. Vamos a recorrernos a otra zona. ¿Les parece bien? Ok, vénganse. ¿Qué otros servicios ambientales nos ofrecen las áreas verdes? La sombra de los árboles nos permite tener un clima más agradable. Muy bien, Tere. Y de hecho, ayudan a disminuir los efectos denominados islas de calor. ¿Cuáles otros servicios ambientales nos ofrecen estas áreas verdes? La transpiración de las plantas favorece a la humedad del ambiente. Sirven como barrera para el ruido de vehículos en zonas muy transitadas. Evita la erosión ya que las hojas amortiguan el golpe del agua al suelo y por sus mismas raíces, las plantas y los árboles dan consistencia al suelo, lo que lo hace fuerte contra la acción del viento y del agua. Favorece a que el agua de lluvia se filtre hacia los mantos acuíferos y los recargue, cosa que no se puede hacer a través del cemento o asfalto de las calles. Los árboles también funcionan como cortinas rompevientos y ayudan a regular el clima y la iluminación en otros salones y edificaciones. Son sitios de refugio, protección y alimentación de la fauna silvestre. No hay que olvidar que en las áreas verdes la presencia de los animales contribuye al funcionamiento natural de esos ecosistemas. También les quiero recordar a ustedes que uno de los beneficios sociales que nos proporcionan las áreas verdes es el realce de la imagen urbana. Esto es que se le da un sentido propio, un carácter propio, una identidad propia a las zonas donde nosotros vivimos. ¿Conocen ustedes algún otro beneficio social de las áreas verdes? Sí. Son sitios de descanso, recreo, contemplación y esparcimiento. Las áreas verdes son también lugares para hacer ejercicio y la práctica de deportes. Además, para muchas personas, una área verde es el único acercamiento que tienen con la naturaleza. Sirven de eslabón entre las personas que viven en los pueblos y las ciudades y la naturaleza. Sí. Favorece la integración familiar. Un área verde o jardín bien planeado ayudará a promover el conocimiento de una especie. Mientras más se le conoce a una especie, más se le valora y aprecia. Además, puede convertirse en un pequeño jardín botánico o laboratorio natural. Eso es muy cierto. Las áreas verdes no deben ser desaprovechadas por ninguna razón, porque además de tener una función ambiental, tienen también una de carácter social. Ayuda a todos los individuos de nuestro grupo a integrarse de una manera armónica e integral. Sí, ¿qué pasó? Maestro, ¿cualquier planta se puede poner en un área verde? Esa es una buena pregunta. Para elegir la planta más conveniente y el área donde se va a colocar, debemos de tener en cuenta tres factores. Uno, la región climática. Dos, el espacio disponible. Y tres, la cercanía que haya con otras áreas y construcciones. Entonces, ¿qué consideraciones debes de tener en cuenta al planear un área verde? Sí, Ernesto. Las áreas verdes se deben de planear, considerando su lugar adecuado. Y una vez construida, se tiene que tomar en cuenta su mantenimiento. Se deben utilizar especies que sean originarias del lugar. Esto ayudará a que se puedan adaptar a las condiciones de clima y facilite su sobrevivencia y menor mantenimiento. Por ejemplo, el pasto que se utiliza en los jardines requiere de gran cantidad de agua para conservarlo. Y en Aguascalientes, el agua es escasa. Con el uso de plantas nativas, se promueve la conservación de las especies y esto favorece a la biodiversidad. Excelente comentario. Al estar comprometidos con el cuidado y el buen manejo de las áreas verdes, ganamos todos en Aguascalientes, en México y en nuestro planeta. Además de la construcción de áreas verdes en colonias o comunidades, los centros escolares también son una buena alternativa para la construcción de estas. Es por ello que la construcción y la recuperación de áreas verdes son una buena opción para lograr una mejor calidad de vida entre las personas. Permita la conservación de especies y la creación de nuevos espacios de convivencia con la naturaleza. Aunque las autoridades son las encargadas del mantenimiento de las áreas verdes, nosotros también somos los responsables de su mantenimiento y buen cuidado. Recogiendo las basuras que encontremos en las mismas, cuidando el jardín de nuestras escuelas, participando en las campañas de reforestación, poniendo cercas protectoras y regando las plantas y los árboles cercanos a nuestros hogares. Porque las áreas verdes representan espacios importantes en nuestro desarrollo individual y social, luchemos por su conservación y buen funcionamiento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!